Esta semana se cumplió el mes del inicio del paro nacional. Las protestas han dejado pérdidas millonarias en la infraestructura de movilidad. Cámaras de fotodetección, semáforos y señales han sido destruidas. Varios postes que soportaban las cámaras de fotodetección en Medellín aún siguen vacíos tras la destrucción desatada el 28 de abril, aunque algunas cámaras hoy no están puestas para hacer comparendos electrónicos, no falta el aventado como este motociclista que tapa la placa de su moto para evitar una infracción. En Medellín han sido destruidas 12 cámaras de fotodetección con un valor estimado de 1.800 millones de pesos. En cuanto a los cruces semafóricos hay daños en 84, para un total de 1.200 millones de pesos. Este vandalismo pone en riesgo y perjudica al ciudadano, al que va en un vehículo, al que está caminando, al que va en bicicleta. Todos sufrimos porque no tenemos posibilidad de tener unos cruces semafóricos funcionando. Algunos semáforos permanecen así, intermitentes, para recordar que hay que ser cautelosos mientras se termina la reparación, que avanza en un 80%. Una que otra cámara permanece desaparecida, como esta que quedó en manos de un reciclador.